Nunca. Y también vi algo que mi tía Rosy dijo que no es la primera auditoría. Eso es mentira. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Yo nunca dije que ellos nos robaron. Nunca dije eso. Hijo de Jenny Rivera desmiente a su tía Rosy. Tras la polémica que se generó días atrás en la afamada dinastía, ya que supuestamente el menor descendiente de la diva de la banda, le había exigido a su tía cuentas claras de lo que el nombre de su madre había ganado, dividiendo a la familia y un sinfín de dimes y diretes. Ha sido precisamente Johnny quien salió a aclarar esto, dejando claro que como tal, él jamás pidió una auditoría. Dejar algo muy claro. No es una auditoría, es una, ¿cómo se dice? Contabilidad de las empresas. Comentando que lo que pidió no está fuera de lo que su madre dejó estipulado en el testamento. Porque por lo que dice el testamento de mi mamá, dice que nosotros deberíamos de recibir una contabilidad al fin de cada año, pero nunca hemos recibido algo. Respondiendo que desde el día de la partida de la gran señora nunca se ha realizado un estudio contable, desmintiendo a su tía Rosy. Nunca. Y también vi algo que mi tía Rosy dijo que no es la primera auditoría. Eso es mentira. Puntualizando que esta sí es la primera vez que le pidieron cuentas claras. Porque esta sí es la primera vez que hemos pedido algo. Durante la misma charla, Johnny explicó cuándo fue que pidió dicha auditoría y que fue un mes después que su tía reaccionó. Sí, el 7 de abril pedimos la contabilidad y el 7 de mayo ella lanzó ese video en YouTube. Videoclip que le ha dejado muchas dudas del por qué hacerlo en medio de una controversia. Me hace preguntar por qué ahorita en medio de esta cosa. Dejando claro que fueron todos los hermanos quienes unidos decidieron poner a Jackie de albacea. Los cinco hermanos, incluyendo yo y mi hermana Chiquis, todos nosotros decidimos que era mejor que Jackie se pusiera albacea. Sobre todo lo que se dijo de que él llamó rateros a sus tíos, el menor de los hijos de Jenny comentó. Yo nunca dije que ellos nos robaron. Nunca dije eso. Subrayando qué es lo que buscaba al pedir dichas cuentas. Como te acabo de decir, mi intención más que nada fue quería ver la reacción. Johnny resaltó que como hijos siempre han tenido preguntas. Sin embargo, la respuesta de sus tíos no ha sido la correcta. Siempre hemos tenido preguntas, pero cuando hacemos las preguntas siempre tienen la excusa de cómo no tenemos confianza en ellos. Detallando la actitud de sus familiares al momento de dar a conocer sus dudas. Ellos se ponen muy defensivos. Se dicen siempre que somos niños irrespetuosos y no somos agradecidos. Incluso Johnny compartió cuál fue la última experiencia que tuvo al hablar con su tío Juan. La última vez que hablé con mi tío Juan fue muy... nosotros estuvimos gritándonos. Me dijo que no más porque yo era hijo de mi mamá. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.